La pregunta del millón es ¿cuánto dinero nos tenemos que gastar en una tablet para hacer un wallpanel y que funcione bien? Y lo curioso del mundo Android es que tablets distintas pero con características similares rinden de forma muy muy diversa y muchas veces el precio va a marcar la diferencia entre tener una buena experiencia y tener una tablet que queramos lanzar por la ventana rápidamente. Y es cierto que nosotros en principio no vamos a hacer un uso muy intensivo de la tablet, sobre todo a nivel multimedia, pero lo único que sí vamos a utilizar es su motor de renderizado web, todo lo que tiene que ver con el renderizado de Home Assistant. Y por lo tanto, aparte de que la RAM sea importante, lo que queremos es que tenga un tiempo de respuesta que sea aceptable, que no tengamos lag, que no tengamos un tiempo de espera de carga demasiado elevado y que cuando queramos hacer scroll, bueno, pues aquello no vaya a trompicones. La gente de Doge presentó hace algunas semanas su nueva tablet T10 y me preguntaron si quería hacer una review de la tablet. La realidad es que en principio, bueno, pues en este canal sabéis que no hago reviews de este tipo de dispositivos porque no me aportan un valor muy muy grande. Pero en este caso me gustó la posibilidad de ver qué tal se integraba como One Panel dentro de nuestro ecosistema domótico. Así que, bueno, pues en ese uso particular sí le vi el interés de ver si realmente una tablet nueva con... Bueno, ahora os veremos especificaciones que en principio son bastante grandes. Podía ser un digno rival para lo que tengo hasta ahora y otro tipo de tablets y pueden ser, bueno, pues una buena opción si queréis montar un One Panel. Lo que sí ocurre es que en realidad probar una sola tablet es muy difícil entender si realmente nos da un rendimiento aceptable por el precio que tiene. Por eso decidí no solo probar esta Doge, que es la que me han enviado, sino compararla con otro tipo de tablets de distinto segmento, vamos a decirlo así. Por una parte, pues una tablet de marca, una Galaxy, una Tab Galaxy A8, una tablet más barata, hablaremos de ella. Una Teclast que no llega a costar ni 100 euros, pero que sin embargo tiene sobre el papel especificaciones que la harían rival del resto. Y por último, comparándola con la que yo llevo utilizando un tiempo, ya varios meses o incluso más de un año, esta Realme Pad, que siendo la más cara de las cuatro, el rendimiento es muy bueno y nos permite también establecer ese, digamos, ese nivel para ver hasta dónde podemos llegar. Cosas básicas en mi caso para montar un One Panel. Lo primero, que las pantallas sean en torno a las 10 pulgadas. Me parece un tamaño aceptable o digamos el mínimo aceptable para un One Panel, sobre todo en el salón en el que queramos mostrar suficientes datos sin tener que estar haciendo demasiado scroll o todo en tabs. Sí quiero que tengan o bien Android 11 o Android 12. No necesito que sean la ultimísima versión, pero que sí, sí que tengan una versión de Android que me garantice que vaya a funcionar bien, aunque no tenga actualizaciones de la versión mayor de Android, pero sí que vaya a tener soporte del motor web durante los próximos años. Aunque no es imprescindible, en mi caso sí que, bueno, para mí es algo mandatorio y que funcione bien con Fully Kiosk Browser. Y aunque en principio es una APK que va a funcionar con cualquier tablet Android, sí que me interesa probar que funcionen las cosas básicas, es decir, que pueda ver el estado de carga la batería, que pueda encender y apagar la pantalla, que pueda lanzar reproducción media y que pueda cargar la pantalla a través de la integración de Fully Kiosk en Home Assistant. Y por supuesto, como es imprescindible hacer pruebas con Home Assistant, en dashboard que tengan muchos elementos y ver cómo responde, ver que no se cuelga y que no tiene un lag, que lo haga, bueno, pues una murga a la hora de ser utilizado. Por último, yo prefiero que tengan como conector de carga USB-C por el simple hecho de que yo ya lo tengo montado así. Pero bueno, esto ya es más un tema personal que otra cosa. Estas tienen USB-C, pero si tenéis una tablet o compréis una tablet con micro USB, pues cables vais a encontrar de los dos tipos sin ningún problema. En cuanto al resto de specs, la verdad es que, sinceramente, bueno, pues que tengan cámara frontal es importante si quieres hacer automatizaciones o reconocimiento o detección de movimiento. La cámara trasera, pues no la vamos a utilizar. La calidad de la pantalla, aunque, bueno, pues siempre se agradece una pantalla con mejor calidad, es algo que tampoco vamos a necesitar o vamos a utilizar muchísimo. La capacidad de la batería, pues sinceramente tampoco es algo que nos vaya a afectar mucho, pero sí que es verdad que nos va a permitir hacer ciclos de carga y descarga un poquito más largos y así cuidar más la batería antes de que termine hinchándose o dejando de funcionar con el paso del tiempo. No olvidemos que vamos a, entre comillas, maltratar la tablet porque va a estar enchufada siempre. Aunque estemos cargándola y descargándola, va a estar funcionando muchas horas al día con la pantalla encendida. Aunque en casa seamos usuarios de Apple, en móvil, en portátil y demás, sí que para un wall panel os recomiendo que montéis algo con Android. Yo es como lo tengo. Sinceramente, un iPad siempre os va a dar un rendimiento muy bueno. El problema del iPad es que ya sabéis que Apple es un ecosistema más cerrado, os permite hacer menos cosas, no hay aplicaciones como Fully Kiosk. Y aunque vais a poder instalar directamente la aplicación de Home Assistant o acceder vía web, nunca va a ser tan manejable como es una tablet Android. Y además, no dejan de ser dispositivos más caros. Por eso, y por ese motivo, utilizo tablets Android. Si tenéis un iPad en casa que queréis utilizar y es relativamente reciente o no es muy antiguo, pues también lo podéis utilizar, pero hay cosas que no vais a poder hacer. Si el vídeo te está gustando, no olvides darle un like y si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y dale a la campanita. También te invito a que dejes un comentario si ya tienes una tablet como Wallpanel funcionando, nos indiques qué modelo es y qué tal funciona. Como hay tantos modelos Android, seguro que así podemos ayudarnos entre todos. Y por otra parte, si no tienes ninguna, también si tienes dudas, un comentario con lo que estás buscando específicamente. Y así, pues intentamos guiar un poco en qué modelo o qué tipo de tablet comprar. Vamos a trabajar con cuatro tablets distintas, que aunque tienen especificaciones que todas deberían cumplir para ser un Wallpanel aceptable, su precio es su mayor diferencia. Así que vamos a ir comparando y así vamos a ver qué tal rinde cada una. Y nos vamos a fijar mucho en esta Douji T10 para ver si tiene un rendimiento agradable, sin bloqueos, sin lags, sin estas cosas que no nos gusta ver en un Wallpanel. La primera que vamos a ver va a ser la que utilizo actualmente como Wallpanel. Un Realme Pad, que sobre el papel es la más cara, desde luego cuando la compré, y con buenas specs. La segunda que vamos a ver es la Douji T10, una nueva tablet en el mercado, como os he dicho antes, y sobre el papel, la que tiene mejores specs. Un modelo de tablet barato, la Teclast P25T, que supuestamente tiene muy buenas reviews, como para fijarse a las reviews, y tiene specs también bastante aceptables. Y todas las vamos a comparar con una tablet de marca, una Samsung Tab A8, que bueno, pues por el precio que tiene y siendo de marca, debería funcionar muy bien. Salvo la Realme Pad, que ya la tengo funcionando y no he querido reinicializarla del todo, el resto, aunque haya hecho pruebas con ellas, las he formateado de fábrica. No voy a instalarles nada, salvo en el caso de la Douji, la vamos a probar con el Fully Kiosk, y solo vamos a utilizar el acceso a Home Assistant vía navegador. De esa forma, vamos a asegurarnos de que no tienen nada, de que, bueno, pues el funcionamiento es el que es de fábrica, y no hay nada que las pueda ralentizar innecesariamente. Empezamos con la Realme Pad. Como podéis ver en pantalla, el funcionamiento es muy aceptable, es fluido, tiene la pantalla más grande de todas, y por lo tanto, permite poner hasta cuatro columnas de información en un dashboard de Home Assistant. Pero os aviso que para mi gusto queda la información demasiado comprimida, pequeña y poco elegible, así que estoy en proceso de transformarlo en un dashboard normal de tres columnas. Aún así, es la única, por la resolución que tiene, que permite hacerlo de cuatro, y es algo a destacar. Funciona muy bien con Fully Kiosk Browser, salvo el ajuste de brillo, que nunca ha funcionado bien, pero esto son cosas de Android y de la implementación de cada uno de los fabricantes. Es la más cara de todas, por lo menos cuando la compré, por lo tanto, es la que sobre el papel debería dar mejor rendimiento, aunque tampoco sé si se va a notar mucho la diferencia en algo como el funcionamiento de Home Assistant. Llevo bastantes meses con ella, ya va funcionando 24 o 7 veces que la puse, no me ha dado ningún problema, no se ha bloqueado nunca, aunque la verdad es que tengo por costumbre reiniciarlas de forma automática cada X semanas, de hecho creo que cada tres semanas se reinician, para evitar cualquier tipo de problema, pero nunca me ha dado ningún problema de ralentización o de bloqueos o ese tipo de cosas. Simplemente por daros la información, ya vais a ver que es una tablet en los alrededores de los 2,40 a 2,80 euros, dependiendo de la tienda y del momento, tiene una pantalla de 10,4 pulgadas que llaman 2K, eso sí, la resolución es de 2000 x 1200, no es 2K, es un tema marketiniano, pero es la que mejor resolución da. Tiene una CPU de MediaTek, tiene 4 GB de RAM y en mi caso tiene 64 GB de almacenamiento, que bueno, nos van a servir para poco para un webpanel. Y funciona con Android 11 y por lo menos a día de hoy no tiene actualización ni A12 ni, bueno, pues nada en una versión mayor que la que venía de fábrica. Quedaros con los 4 GB de RAM porque es posiblemente el dato más importante de cara a la comparativa de las tablets. La siguiente que vamos a ver es la más barata de todas, la Teclast P25T, una tablet que está por debajo de los 100 euros. Esta personalmente creo que no me llegó a costar ni 80 en algún descuento de estos que hace Amazon. Es una tablet de 2022, tiene Android 12, por lo tanto supuestamente tiene las últimas versiones del mercado. En este caso tiene 3 GB de RAM, uno menos que la Realme Pad. No debería ser un problema para un navegador web en ningún caso, de hecho la Tab Samsung también tiene 3 GB y no tiene nada que ver. Tiene soporte Wi-Fi 6, tiene soporte 4G LTE, tiene un montón de cosas, tiene una CPU All Winner que por mi experiencia pues son las más baratas de todas, es el ensamblador más barato de todos y bueno, pues el rendimiento al final es el que es. Como os decía, sobre el papel las specs deberían ser más que suficientes porque 3 GB de RAM para un navegador web, bueno, pues debería sobrar por todos los lados. Sin embargo aquí aplica el principio que dice, el pobre paga dos veces. Es una tablet terrible, con un rendimiento terrible, lenta como el caballo del malo y realmente imposible de utilizar para nada. A nivel de construcción es tosca, está hecha con materiales de construcción pobres, por supuesto es plástico, pero plástico malo y se deja tocar y ver que es malo. Tampoco gorda, bueno, no es una tablet cuidada, que en realidad para un War Panel no debería ser un mayor problema, un problema enorme, pero bueno, al final ahí es donde está el precio. Os tengo que decir que de hecho durante su puesta en marcha que la estaba grabando la dejé de lado porque tarda tanto que me dio tiempo a inicializar tanto la Samsung como la Doji mientras la tecla seguía intentando, bueno, que funcionase el asistente de inicialización de Android, que de hecho falló varias veces, es terrible. Las pruebas con Home Assistant, lo mismo, siento utilizar la palabra terrible, pero han sido terribles. Lento, mucho lag, realmente imposible de utilizar. El cambio de un dashboard a otro, muy lento, las cámaras tardaban en cargar varios segundos, es un comportamiento completamente inaceptable. Sinceramente no os recomiendo una tablet de un precio tan bajo porque es que al final os van a dar ganas de lanzarla por la ventana. No es cómoda de utilizar y sinceramente es que para eso, pues nos la ahorramos. No tengo mucho más que decir sobre esta tablet que el hecho de que ya he pedido la devolución porque no sirve absolutamente para nada. La siguiente que vamos a ver es la tablet de marca, la Tab A8 de Samsung. Sobre el papel, es una tablet que tiene también 3 GB de RAM, hay versiones con 4 GB, pero esta es una versión con 3 GB. Por lo tanto, compite a nivel de RAM también con la tablet que hemos visto de tecla esta. Tiene una pantalla de 10,5 pulgadas, tiene una resolución Full HD, es decir, no tanto como la Realme. Tiene Android 11, como os decía, hay una versión con 4 GB, pero es todavía más cara. Y también hay diferencias entre la versión del año pasado, que es la que tengo yo, y la nueva versión de este año. Aunque en realidad para un wall panel no debería cambiar mucho. Hay distintas versiones de almacenamiento, 32, 64 GB. Lo mismo, para montarla en la pared mucho almacenamiento no necesitamos. La vamos a encontrar en torno a unos 200 euros dependiendo de la tienda. Algo más, algo menos, pero en torno a unos 200, por ahí estará. Como os decía, tiene más o menos las mismas specs que la Teclast en cuanto a RAM, pero como os podéis imaginar, su rendimiento nada tiene que ver. Es rápida, se inicializa rápido, el diseño es muy bueno, se nota que es una tablet de marca, y el rendimiento con Home Assistant es bueno. No es perfecto, pero es bueno. Lo que no me ha gustado nada de esta tablet es que parece una pausa publicitaria de Antena 3. Cuando la inicializas, lo que te encuentras son un montón de aplicaciones publicitarias, enlaces a marcas, enlaces al corte inglés, a un montón de tiendas que sinceramente parece que me estén regalando la tablet. Y no es así, la he comprado, la he pagado. Por lo tanto, es algo que no me gusta. ¿Por qué pagas un dinero que no es poco por una tablet y aún así quieren sacar más dinero de ese producto? Y nos queda la pregunta del millón. ¿Puede esta tablet china, porque es así, competir con una tablet de marca, competir con el resto de tablet? Bueno, pues vamos a verlo. Lo primero es que es una tablet que tiene un precio similar a la tablet Samsung. De 2, de 200 a 230 euros. Sin embargo, tiene características o specs mucho más elevadas que la tablet de marca. Para empezar, tiene 8 GB de RAM. Dobla a la que más tiene del resto de las tablets que estamos viendo. En los anuncios, muchas veces vais a ver que dicen que tiene 15 GB de RAM. Pero en realidad es una técnica marketiniana que no me gusta nada. Porque esos otros 7 GB en realidad son parte del almacenamiento que puede utilizar como si fuese swap. Por lo tanto, el rendimiento nunca va a ser tan bueno. Nos quedamos en que tiene 8 GB, que no son pocos. Y en este caso tiene 128 GB de almacenamiento. Que como os digo, para un wall panel no es igual que tenga. Tiene 32, 64, 128 o 1 TB. Tiene una CPU octa-core. En realidad la CPU no va a ser muy importante para un wall panel. Pero es una CPU potente. Y tiene una batería enorme. Que como ya os he comentado varias veces en el vídeo, lo importante no es que sea grande para que dure mucho. Porque va a estar conectada a la alimentación. Sino porque cuanto más grande, menos ciclos de carga le vamos a tener que meter para hacer ciclos del 20 al 80%, por ejemplo. Por si os interesa, como tablet, tablet, la verdad es que está muy cuidado en el aspecto de lo que tiene. Aparte de tener soporte 4G, por si queremos meterle una SIM. Tiene soporte, tiene autorización de Google para el WeDevine L1. Que nos permite poder reproducir vídeos Full HD protegidos, por ejemplo en Netflix, HBO y similares en Full HD. Su resolución de pantalla es Full HD, al igual que el resto, salvo la Realme. Y tiene una pantalla, digamos, de las más pequeñas de lo que hemos visto. 10,1 pulgadas. Es decir, son 10 pulgadas, pero bueno, la Realme son 10,4 o 10,5 y esta es 10,1. La diferencia es casi imperceptible. Y luego, a nivel de lo que viene en la caja, que son cosas curiosas como tal, viene una funda ya incluida que es muy estilo iPad. Es decir, con la parte negra delantera y demás. Que bueno, nos permite protegerla si la vamos a utilizar como tablet. Y viene una especie de stylus. Intentando imitar a Apple, que a mí nunca me han gustado. Yo la verdad es que lo he probado incluso en esta. No va, bueno, no es que no vaya bien o vaya mal. Bueno, no considero que en una tablet haga falta, la verdad. Pero bueno, ahí está, bien incluido. Si os gustan los stylus, pues una cosa más. Es la tablet con mejores specs sobre el papel, como os decía, sobre todo a nivel de RAM. Que supuestamente es lo que más nos va a requerir para el uso de un motor de navegación. La calidad de construcción es inferior a la de Samsung, pero es decente. Es bastante comparable a la de Realme. Me parece una calidad correcta. No parece que se nos vaya a deshacer en la mano, como en el caso de la Teclast. El arranque es rápido, no tiene nada precargado y la carga de Home Assistant es rápida. La navegación, como podéis ver, es fluida. No da ningún problema y eso es importante. En este caso, para esta tablet, para probarla bien, le he metido y le he instalado Fullikiosk Browser. Así he podido probar no solo que la aplicación funcionase bien, sino que además lo he integrado con Home Assistant para ver que su integración funcionase bien. No he tenido ningún problema, funciona perfectamente. Permite bloquear la pantalla, desbloquearla, apagarla y hacer automatizaciones básicas de las que podríamos hacer de carga, descarga y ese tipo de cosas. También la reconoce como un dispositivo media, por lo tanto podemos lanzar música y mensajes TTS, es decir, texto a voz, sin ningún tipo de problema. No he encontrado ningún tipo de lentitud, en general funciona muy bien. Eso sí, sobre el papel, no parece que funcione mejor que la Realme Pad. La veo al mismo nivel, por lo que de nuevo, aunque las specs sean increíbles, su rendimiento es directamente bueno, pero no es increíble, ni maravilloso, ni nada por encima del resto. Por lo demás, es una tablet que queréis utilizar como tablet. Yo no soy usuario de tablets Android fuera de Wallpanels, pero responde bien, la verdad es que me ha parecido cómoda de utilizar. Por lo tanto, bueno, pues si sois del ecosistema Android y queréis una tablet, puede ser también, bueno, pues un niño competitivo dentro de un mercado plagado de dispositivos. Con respecto a la cámara, tiene una doble óptica, que para un Wallpanel nos va a servir de poco, sinceramente, pero sí que tiene cámara frontal, por lo tanto podemos utilizarlo para hacer automatizaciones, en caso de detección de movimiento, grabación, seguridad, lo que queramos hacer con la cámara. ¿Es una buena opción como Wallpanel? Pues la verdad es que sí me lo parece. Funciona bien, tiene un precio muy parecido al resto, incluso por las specs que tiene, bueno, pues es un poquito mejor que la competencia en relación calidad-precio. La verdad es que es fluida y eso me parece muy importante a la hora de no volvernos locos con una pantalla táctil. Vayamos a las conclusiones principales a la hora de decidir qué modelo, qué marca de tablet Android comprar para montar vuestro Wallpanel. Lo primero es que no os dejéis cegar por las specs que anuncia el fabricante, sobre todo en el mundo Android. Ya habéis visto que tablets que sobre el papel tienen specs en cuanto a RAM muy parecido, que es lo que más vamos a utilizar, tienen comportamientos muy distintos. Así que más que las specs, yo os diría que el precio es lo que va a marcar un poquito el tipo de rendimiento que vais a tener. No os recomiendo comprar tablets baratas. Ya habéis visto que sí, está muy bien porque es muy poquito dinero, pero el rendimiento, como en el caso de la Teclast, es terrible. Tampoco os recomiendo comprar dispositivos como el Fire HD de Amazon, porque son tablets muy baratas. Es verdad que salen mucho más baratas que una tablet al uso Android, pero el rendimiento es muy parecido al Teclast. Y en la comunidad ya he visto bastantes casos de gente quejándose porque tienen mucho lag, no responden bien, se cuelgan a menudo. Es decir, no son tablets para estar 24-7 funcionando como Wallpanel. Al final, por el entorno de los 200 euros, 100 y muchos, 200, vamos a poder encontrar modelos que nos van a durar durante mucho tiempo, van a funcionar bien y van a tener un rendimiento muy aceptable. Si es más dinero, desde luego es el doble que gastarse 100 euros. Pero al final es un poco lo que os digo siempre, casi es mejor hacer la inversión una vez, comprarla, que nos dure varios años y que estemos contentos si la utilicemos y no estemos sufriendo todo el día porque el rendimiento es muy malo. ¿Gastarse más de 200 euros? Bueno, pues ahí ya depende del bolsillo de cada uno. Está claro que cuanto más gastemos, mejores predicaciones vamos a conseguir, mejor rendimiento vamos a conseguir. También hay que pensar que es un Wallpanel, lo vamos a tener puesto en la pared, lo vamos a utilizar para eso. No vamos a hacer multimedia, no vamos a hacer una calidad de sonido, no necesitamos una calidad de sonido asombrosa, no necesitamos una duración de batería asombrosa, ni una pantalla con unos reflejos maravillosos. Es decir, que os podéis gastar más dinero, pero yo creo que algo en el entorno de los 200 euros es más que suficiente para tener una tablet que funcione bien y que nos dure, nos dé rendimiento, nos funcione bien y todo el mundo esté a gusto con ella. Me preguntáis mucho si sigo utilizando Fully Kiosk Browser o si he cambiado desde el último vídeo la aplicación. Sí, lo sigo utilizando. No es una aplicación perfecta, pero funciona bien. También podría utilizar Tasker directamente y currármelo yo y bueno, pues hacer todo un poquito más manual. Pero la realidad es que Fully Kiosk funciona bien, incluso pagando la licencia, bueno, el fee de instalación si lo queremos, para no tener la marca de agua. La verdad es que va muy bien, como tiene integración con Home Assistant, se controla de una forma muy sencilla, no se cuelga y evita que nadie toquete la tablet. Así que yo si lo sigo utilizando, lo voy a seguir utilizando y la verdad es que aunque el desarrollador cuando le he escrito no me ha contestado así como con muchas ganas, pero bueno, la realidad es que es una aplicación que funciona bien y por lo tanto, ¿por qué no recomendarla? Al principio del vídeo os decía que una de las cosas fundamentales era ver si este modelo de tablet, esta Douji T10, que tiene un precio muy bueno por las características o las specs que tiene, merecía la pena como Wallpanel y la realidad es que sí. Bueno, hemos visto que funciona bien, hemos visto que tiene un rendimiento bueno. Quizás no es tan bueno como en una tablet de 200 y muchos euros, pero para un Wallpanel funciona muy bien. Tiene una pantalla aceptable, no tiene una resolución perfecta porque al final es Full HD, podría haber ido un poquito más, pero es una tablet que funciona bien, que está en el entorno de los 200 euros y con descuentos, bueno, pues siempre ya sabéis que si esperáis o buscáis o rebuscáis podéis conseguirla un poquito más barata, que funciona bien, tiene una batería enorme que simplemente nos va a permitir hacer menos ciclos de carga a lo largo del día o de la semana, lo cual, bueno, pues en principio hará que la batería dure más y por lo tanto como recomendación, bueno, pues dentro de todas las decenas o cientos de modelos que hay, que no puedo probarlos todos, pues no me da el bolsillo para eso, bueno, pues esta es una tablet que os puedo recomendar o que os diría que os va a funcionar bien. En cualquier caso, con este tipo de tablets, ya os lo dije en el vídeo pasado, os recomiendo poner un enchufe inteligente porque al final las hacemos sufrir, es decir, están conectadas todo el día, lo ideal es que no tengamos la batería siempre al 100%, sino que pongamos un enchufe y una automatización para que vaya haciendo cargas y descargas, pues por ejemplo del 90 al 20 o del 80 al 20 y así nunca la dejemos vacía del todo o llena del todo, que es cuando más va a sufrir la batería. Eso sí, como disclaimer, los tengo que decir que esta tablet le he estado haciendo pruebas durante algunas semanas, es decir, que tampoco la llevo utilizando meses, no sé qué tal va a envejecer, igual que si os digo que la Realme pues lleva puesta varios meses, no ha dado ningún problema, bueno, pues esta, aunque en principio parece funcionar bien, bueno, pues no os puedo garantizar, ya sabéis, me gusta ser sincero, que dentro de un año vaya a seguir funcionando perfectamente. Por supuesto, la Samsung también es una buena tablet, es una tablet de marca y siempre funcionan bien, pero lo vuelvo a decir, me fastidia mucho el hecho de que parezca una pausa publicitaria Antena 3, no le veo sentido a que se te venga con un montón de publicidad, de aplicaciones, porque no es gratuita, la estás pagando, por lo tanto, bueno, pues eso hace que antes tire por una marca como esta que por comprarme la Samsung. De nuevo y para terminar, olvidaros de comprar tablets muy baratas, os van a dar por saco, no os van a funcionar bien y vais a terminar cabreados más que otra cosa. Gastaros un poquito más de dinero si queréis montar el Wallpanel y así os garantizáis un buen rendimiento. Como siempre en la descripción os dejo enlaces al producto, ya sabéis que si compráis a través de esos enlaces os cuesta lo mismo, pues ya al canal le llega un pequeño porcentaje y bueno, pues ya no tengo mucho más que deciros. Si no le habéis dado un like al vídeo y os ha gustado, no olvidéis darle un like y dejar un comentario para que se posicione mejor y si sois nuevos por aquí, suscribiros y darle a la campanita y así nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, sed buenos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!